Hola muy buenas a todos y a todas que tal como estáis y bienvenidos a The Walking Dead a New Frontier acercándonos cada vez más al final del juego estamos en un momento crítico tenemos los enemigos en la ciudad tenemos la ciudad infectada de zombies y por si fuera poco y creo en mi opinión lo más peligroso es que hay discrepancias hay nervios hay tensión dentro nuestro grupo David a causa descubriendo que Kate está un tanto cariñosa con su hermano Javier tiene los nervios a flor de piel está más violento de lo normal y además de tener miedo al peligro que hay dentro de la ciudad con los enemigos que lo quieren ver muerto los zombies que en cualquier momento pueden llegar a nosotros hace que esté violento y actuó de una forma peligrosa incluso contra su hijo Gave el grupo desconfía de él lo ven un tanto alterado un tanto peligroso pero tenemos que cooperar para seguir adelante para escapar de Richmond sanos y salvos así que nos dirigimos a en busca de vehículos de bastante grandes camiones autobuses para poder salir para poder sobrevivir a la invasión zombi así que vamos a ver si siguen juntos y siguen unidos en esta aventura continuamos adención adención petada de cabeza homerun adención Pero cuidado, que aún quedan bastantes, porque con el bate de béisbol, no hay problema, claro que sí. Pero ya no, es lo que hacen los niños. Hay que decirte lo que pudo. Cuidado, cuidado. Bueno, Kate se les apaña bastante bien. Gracias, Gaeve. ¿Qué dijo, qué? Gracias, Gaeve. Pues veo que está madurando bastante rápido, Gaeve. Tiene toda la razón del mundo. Y qué rápido va con Clenendine, no es tonto. Tengo que ir a la parte de la parte. No hay niña. Wow, y no hay tiempo. No hay tiempo que perder. Vamos. Sabes, no pensaba que no había mucho que me podía más oír. Y aún así, aquí estamos. Solo voy a mostrarles que mi vida es llena de sorpresas. Yo también estoy desestado. ¿No? ¿Eso solo miedo? No, no estoy asustado. Tienes que ser más cuidado. ¡No! ¡Ava! ¡No! Lo siento, David. A ver una máquina. A ver una máquina. A ver una máquina. Adiós, amigo. Por eso se movió el coche. Porque estaba el zombi dentro. Pobrecilla, tío. No sé si es buena idea. No sé si es buena idea. Oh. No sé si es fácil. ¿Y si le preguntamos? ¿Y si le preguntamos? ¿Y si le preguntamos? Tal vez le debes preguntarle eso. Puede ser que él... no le preocupa. No todo es como tú, Clem. No todo quiere cuidar de un niño. Supongo que no. Pero... después de que te pusiste todo ese trabajo... tanto de tu corazón. AJ era un brat. ¿Qué? Él vivió conmigo después de que te llevamos, Clem. Ya, ya había crecido dos niños. Pensaba que era un pez de cacón. No con ese, Tyrant. ¿Es eso por qué te le daste? Teníamos un malo marido. Destruyó cada árbol que teníamos. No podía ir a Richmond. Y AJ no podía ir a Richmond. Le dastele a Lingard y le dastele lo que tenía para salvar su vida. Lo abandonaste y hiciste lo correcto. Lo abandonaste y lo hiciste lo correcto. Lo abandonaste. Él era tu responsabilidad. No tienes que abandonar eso. No piensas que no me hagas. No fue fácil, Clem. Recuerda. Desde lo que yo sabía, ya había perdido dos hijos. No fue más fácil con el número tres. No es fácil. Me hagas. Lo abandonaste. Lo abandonaste. Lo abandonaste. Y espero que sea suficiente. Me hagas. Para el tronamiento. He was a breath, huh, that goofy little breath. You were trying to take care of him. Sometimes that's not so easy. Reminds me of someone who did the same thing for me. You did the right thing. To Ethan. You always remember Lee, huh. Clementine. Holy shit. Chopped the right and a half. Esto no pinta nada bien. What the hell happened here? El helicóptero no es demasiado estable. Hay un zombi, un parcairista ahí colgando. La otra mitad. Efectivamente. El salto. Imposible, lógicamente. Ah. Se puede agarrar el aspa. Ahí está la torre de agua. No es demasiado longe. Pues tenemos que saltar. Arriesgadísimo. Por no decir otra cosa. Y no sé si saldría... No saldrá a favor nuestro. Esposible, saldrá a favor. No... No... No. 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 No sé yo, ¿eh? Ahí estamos, perfecto Se está, parece divertida Ay, no ha gustado este enfoque Lo puedes hacer, no podemos quedar aquí Lo puedes hacer Pero tienes esto Tengo visto que hagas cosas que son mucho más asombradas Bien, lo puedo hacer La edad antes de la belleza Marca el camino La edad antes de la belleza Está a punto de petar Venga Lo sabía Es que estaba cantado Guay, tenemos el zombi ahí Cuidado, cuidado Guay, no me jodas Guay, tenemos que subir No, 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 no No Perfecto, tío Vamos, sube No hay tiempo Ahí estamos Cuidado Cuidado, que no te muerda, tío Guau Eso fue divertido A la mierda, helicópteros A la mierda, los helicópteros Pues sí, tío Cómo no he sufrido en este trozo No siempre las cosas salen bien No siempre Punto de control Seguimos avanzando Vemos decenas de zombis Pero Soy caobroncete Episodio Que lo haremos corto Pero En el siguiente Tarde Lo que tarde En terminar el juego Llegaremos Hasta el final Recta final Del juego En el siguiente Vídeo Hemos sufrido Avanzando Trompicones Con riesgo Cada paso Que damos De momento El grupo Ha sufrido Ha sufrido Una pérdida Haba Siendo la última En pasar Por el lado De un coche Al borde del precipicio Le salió un zombi Le atacó Y cayó Por el borde Por el barranco Por el Socavón Y no lo ha podido contar Y a punto Hemos estado Nosotros De caer También Por el precipicio Al romperse La hélice De un helicóptero Veremos Como termina Esta temporada 3 De The Walking Dead En el siguiente Vídeo Tengo ganas Que se vuelvan Todos los interrogantes Que hay En el juego De si Javier y Kate Consiguen Terminar su historia De amor Si todos Siguen con vida Si conseguimos Escapar De Raichmon Todos con vida Pero eso Lo veremos En el siguiente episodio Espero Que me acompañéis En la aventura final De The Walking Dead A New Frontier Gracias por acompañarme Una vez más Y que tengáis Estéis donde estéis Un muy buen día Cuidaros Adiós De The Walking Dead